Cuando estuve lejos, se agrandó mi amor, el que tú me diste con el corazón. Los cañaverales, te dieron dulzor, para que tu boca pueda dármelo. Tus ojos existen, solo para mí, los míos te sueñan, solamente a ti. Mi chacaderita, te quiero cantar, la encontré en la tarde, yendo al Tucumán. Mi amor es tan grande, suma rebelión, sentida en lucha con tu corazón. Cuando yo en los brazos te pueda sentir, échale ese rojo y no me dejes ir. Montañas y ríos, tuve que cruzar, para estar de vuelta y poderte abrazar. Mi chacaderita, te quiero cantar, la encontré en la tarde, yendo al Tucumán.